Tera tiene la ventaja de poder sustituir las líneas de serigrafía rotativa tradicionales. Puede funcionar con tintas pigmentadas, con tintas reactivas, con tintas ácidas. Realmente tenemos una configuración con diferentes tipologías de cabezales, con diferentes posibilidades a nivel de decoración, con preparaciones de tejido, todo con la misma máquina. El futuro va a ser el single pass en el textil porque por la alta productividad, el poder fabricar de una forma rápida y con mucha calidad. Hasta 1200 dpi, alta resolución y calidades de impresión realmente nunca vistos en lo que sería una máquina single pass. Tera es el más compacto single pass textil en el mercado, con la posibilidad de instalar hasta 12 cintas de enero y con diferentes cintas de pintura. Potenzialmente tendremos la oportunidad de tener una máquina de pintura de un metro con 12 cintas de enero. Para mostrar el potencial de la pintura de Tera Printer, creamos un set up con una pintura de pintura de Hebson con cuatro colores con dos cintas de pintura de pigmento. En paralelo, instalamos también un rico 600 dpi de pintura de pintura, y también un carajet K10 de pintura de pintura en la misma pintura, para dar a los clientes todas las posibilidades en términos de configuración de color y diferentes aplicaciones de color. Hoy podemos ofrecer muchos tipos de máquinas para cubrir todos los clientes. Nosotros creemos que nuestra solución de single pass es la más competitiva de máquinas del mundo en términos de productividad. Así que creemos que el futuro de la industria de la industria de Tera Printer, será que las máquinas de single pass para reducir el costo final de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!